Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermoso gloria. Estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermoso hogar. Estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Entonces hemos llegado a este lugar para adorarte, Señor, para decirte una y otra vez que no hay nada mejor que estar en tu presencia. Para decirte una y otra vez que estamos agradecidos que nos permitas llegar a tu presencia, Señor, llegar ante ti, Señor, con nuestro corazón rendido. Una vez más, por medio de la sangre de Jesús, somos aceptos delante de ti, por medio de nuestro amado, nuestro Rey y Salvador. Reconocemos delante de quien estamos, reconocemos que eres Rey de Reyes y Señor de señores. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Que somos pueblo tuyo, Señor, y ovejas de tu prado. Hoy entramos por tus puertas con acción de gracia, Señor. Estamos agradecidos porque hasta aquí, Señor, tu gracia, tu perfecto amor y tu misericordia nos ha sostenido. Y si algo hemos logrado, Señor, es por tu gracia, es por tu fidelidad, porque no cambias. A pesar de que nosotros, Señor, somos infieles, tu fidelidad sigue igual. Tu amor no cambia y no cambiará. Nos amas con amor eterno, Señor, y hoy, confiados en que en tu amor, Señor, no somos rechazados. Somos aceptos delante de ti, confiados en que nada nos separará de tu perfecto amor. Hoy llegamos para decirte, Señor, es mejor estar aquí. Nada se compara estar en tu presencia, en tu casa, Señor. Cerca de ti es donde queremos estar. Queremos vivir para amarte, queremos vivir para adorarte. Oh, no fuimos obligados a estar aquí, queríamos, deseábamos, necesitábamos estar en tu casa, necesitábamos estar en tu presencia. Donde hay, Señor, libertad, porque donde estás hay sanidad, hay libertad, hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual anhelamos cerca de ti. Queremos estar, queremos adorarte, queremos llenar tu trono con nuestra adoración. Queremos decirte que te amamos con nuestro corazón. Nada se compara estar aquí. Nada se compara a ti, mi rey. Nada se compara estar aquí. Incomparable eres, mi Señor. Incomparable en poder, incomparable en santidad, incomparable en grandeza y en hermosura. Oh, mejor es estar en este lugar. Preferimos estar en tu casa que en ningún otro lugar, Señor. Oh, amado, deseado de mi corazón, mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estás rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Una última vez se lo expresamos al Rey. Tu presencia es lo mejor. Amamos estar en tu casa, Señor. Amamos estar en tu presencia, amamos cantar para ti, amamos adorarte, amamos, nos deleitamos de estar en tu presencia, Señor. Gracias. Dígale gracias, Señor, porque me permite dar la oportunidad una vez más de estar en tu presencia donde hay plenitud de gozo, donde nada de lo que me persigue me puede tocar, porque en tu presencia hay libertad, Señor. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, que donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Somos libres para alabarle, somos libres para exaltarle y vamos a gozarnos en esa libertad que nuestro Rey nos da. Denle un aplauso al Señor. Y dígale gracias, Señor, porque has puesto a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies y hoy celebramos tu victoria, porque tu victoria es nuestra victoria. Diga conmigo. El hecho al amar los carros del faraón. La, 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 la... Oh, sí, el elencedor es victorioso, nuestro Dios es todopoderoso, diga conmigo. El echó a la mar los carros del faraúl. La, 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 la... Mi padre es Dios, mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraúl. Mi padre es Dios, mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraúl. Hey, hey, la, 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 la... ¡Aceleramos! La, 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 la... ¡Nuestro Dios es poderoso! ¡Oh, sí, señor! ¡Hey! ¡Cuéntame un Dios! ¡Cuéntame un Dios, que se maravilla, tanto de poder a su pueblo! ¡Gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre! ¡Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina! ¡Fue cantando, otra vez gritando, avivamos a su Dios! ¡Con luna de fuego, nube en el desierto, peña de oré, para todo el sediento! ¡Con luna de fuego, nube en el desierto, peña de oré, para todo el sediento! Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos! Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos! Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos! ¡Ey! 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 ¡Cuéntame, Dios! Que se maravillan, dando el poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, como las ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de su ruido de bocina Fue cantando, otra vez gritando, avivamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto, peñadores para todo este viento Columna de fuego, nube en el desierto, peñadores para todo este viento Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero Le llaman guerreros, le llaman guerreros, globa de los ejércitos Le llaman guerreros, le llaman guerreros, globa de los ejércitos Contigo somos más que vencedores ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Oh, sí, celebramos, Señor! Y con su poder al enemigo pensó Y con su amor mi corazón conquistó Que como tú, magnífico en santidad Quien para siempre reinará ¡Eres mi Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Moderoso es el Señor! María tomó el pandero ¡Oh, púbilo a Dios danzó! ¡Aleluya! 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 Con su poder al enemigo venció Dijo su amor mi corazón conquistó Quien como tu magnífico en santidad Quien para siempre reinará Eres mi rey Para siempre reinará Y con su poder Con su poder al enemigo venció Y con su amor mi corazón conquistó Quien como tu magnífico en santidad Quien para siempre reinará Y nos vamos a dejar de alabarte señor Y él me rodeó de su amor Su gracia puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Él me rodeó de su amor Y con su gracia puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Con gozo cantaré Con gozo danzaré Con gozo alabaré al señor Con su gracia me rodeó Con gozo cantaré Con gozo danzaré Con gozo alabaré al señor Con gozo alabaré al señor ¡Soy rodeo de su gracia! ¡Soy rodeo de su amor! Su gracia puso en mi ser ¿Cómo podría callar y lo celebrar? ¡Soy rodeo de su amor! Su gracia puso en mi ser ¿Cómo podría callar y lo celebrar? Con vos lo cantaré Con vos lo danzaré Con vos lo alabaré al Señor De su gracia me robió Con vos lo cantaré Con vos lo danzaré Con vos lo alabaré al Señor De su gracia me robió Celebra con vos al rey Libre es el Señor ¡Aleluya! Con vos lo cantaré Con vos lo cantaré Con vos lo danzaré Con vos lo alabaré al Señor De su gracia me robió Con vos lo cantaré Con vos lo danzaré Con vos lo alabaré al Señor De su gracia me robió 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 El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar Y a celebrar Y a celebrar A celebrar ¡A celebrar! ¡El tiempo de cantar y lanzar! ¡El tiempo de cantar y lanzar llegó! ¡Vamos a celebrar! ¡Pronto viene nuestro amado! ¡Vamos a cantar! ¡El tiempo de cantar y lanzar llegó! ¡Vamos a celebrar! ¡Pronto viene nuestro amado! ¡Vamos a cantar! ¡A celebrar! 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 Aleluya Celebramos Mientras que saltamos Señor esperamos Ven Señor Jesús A celebrar 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 Pronto viene nuestro amado Pronto volverá el deseado de las naciones Nuestro Rey, nuestro Salvador En un abrir y cerrar de ojos Nuestro amado vendrá Levante su voz y dígale Señor Celebramos Mientras esperamos Tu venida Señor Hoy nos permite estar en su presencia Estamos en este lugar No porque nosotros merecíamos estar Por su gracia y por su amor Diga conmigo Como podría callar Y no celebrar Si Él me rodeó de su amor Él me rodeó de su amor Su gracia puso en mi ser Como podría callar Como podría callar Y no celebrar Oh si Señor Esa canción me ayuda a recordar Que aun cuando no tengo fuerzas Para lavar al Señor Me recuerdo Que yo no merecía estar en este lugar Cuando no tengo el deseo De levantar mi voz Cuando no tengo el deseo De alzar mis manos Y celebrar lo que Él hizo en la cruz Me recuerdo De que por su gracia Y por su amor Estoy aquí No merecíamos estar aquí Y no podemos callar Porque se nos dio Algo inmerecido Su gracia Es un regalo Un favor Inmerecido De parte del Señor Por eso celebramos Porque no merecíamos estar Delante de un Rey Tan santo Alto Sublime Y poderoso Y Él por su gracia Nos llamó Nos predestinó Y por eso cantamos Aun en medio de la adversidad En medio de la circunstancia En medio del problema El cansancio El dolor Porque nosotros No merecíamos estar aquí Como podría callar Y no celebrar Si Él me rodeó De su amor Su gracia Puso en ser Como podría callar Y no celebrar Por eso con gozo Cantaré Diga Con gozo Cantaré Con gozo Danzaré Con gozo Alabaré Al Señor O de su gracia Me rodeó No merecía Con gozo Cantaré Con gozo Danzaré Con gozo Alabaré Al Señor De su gracia Me rodeó De su gracia De su gracia De su gracia Me rodeó Una última vez De su gracia Me rodeó Oh Oh si Señor Yo le animo A recordar A recordar Que por su gracia Estamos en este lugar Yo le animo A que recuerde Que no merecía Estar en su presencia Pero Él Por su gracia Nos hizo aceptos En el amado Y hoy tenemos Entrada por medio De la sangre De Cristo Oh si Señor Gracias Aleluya Te amamos Señor Te amamos Y queremos amarte más Por eso estamos en este lugar Porque queremos estar cerca de Ti Para saber Como adorarte más Para aprender Señor Como darte lo que esperas recibir De cada uno de nosotros Tú eres nuestra adoración Eres nuestro motivo Nuestra inspiración Dios en mi corazón Y encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por Tu amor Te eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En Ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi hermos Eres mi glorioso Mi adoración Tu gloria y majestad Y mi almacen Tu gloria y majestad Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, eres Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Señor. Levanté su voz y dé la adoración y dígale Señor, no voy a separarme, no quiero separarme de tu amor. Quiero adorarte más, quiero saber cómo amarte. Oh, eres Dios, eres Dios eterno, incomparable Rey, oh amado Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Una vez más, tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Este momento es para adorarle al Señor, este momento. Es para poner a un lado nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Se trata de adornar, de perfumar el trono del Señor con nuestras palabras. Si hay gratitud en tu corazón, este es el momento de ofrendar delante del Señor. Dale tus palabras, que se escuchen en este lugar palabras de adoración que suban delante del trono del Señor. Solamente adora si estás agradecido, si no estás agradecido, quédate callado. Solamente adora si hay gratitud en tu interior. Señor, alza tu voz y solamente quédate callado si te avergüenzas de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Solamente quédate callado si lo que Él hizo en realidad no vale la pena. Pero si para ti en realidad vale la pena y crees que el Señor está aquí, levanta tu voz que para esto nos congregamos. Para eso estamos aquí, este momento es para Él. Señor, estamos agradecidos por lo que hiciste en la cruz. Señor, no tenemos como pagarte. En realidad no hay nada que podamos darte y que pueda pagar el precio, Señor, que tú pagaste en la cruz por cada uno de nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos diste vida, Señor. Nos levantaste. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados entregaste tu vida cuando nadie daba nada por nosotros, Señor. Hoy agradecidos llegamos a tu presencia y decimos, Señor, a ti, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, Señor. Porque aún cuando somos infieles, tú permaneces fiel como pagar todo lo que hiciste y no solamente lo que hiciste, Señor, como pagar todo lo que aún haces cada día por cada uno de nosotros. Con amor eterno, Señor, siempre buscas la manera de atraernos a ti, Señor. Con amor siempre buscas la oportunidad de atraernos a tu presencia. Te amamos, estamos agradecidos y aquí estamos para decirte eres el más hermoso, eres el más especial y se trata de adorarte. Y voy a poner a un lado, Señor, todo lo que me agobia, todo lo que quiere robar mi atención para decirte que te amo, para decirte que te amo y que quiero adorarte, quiero amarte más. Quiero adorarte, quiero saber cómo amarte, quiero conocerte más, quiero entrar a tu presencia, quiero permanecer ahí, me quiero perder en tu presencia. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorar y contemplar tu santidad. Amado Rey, amado Rey, levante su cántico de amor, levante su cántico nuevo al que le dio la vida, al que le dio la libertad. Él está aquí, Él está aquí, vamos a adorarle, vamos a adorar, vamos a levantar nuestra voz delante de Aquel que reina por los siglos de los siglos, el que se desfocó de su gloria para entregarse en la cruz por amor a usted, por amor a mí. Gracias, oh Rey, cómo no amarte, cómo no adorarte. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, nunca me separaré de tu gran amor, nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor y salvador. Que toda la congregación le cante, Dios de mi corazón, una última vez. Dios de mi corazón, de mi salvación. Tu gloria y salvación. Tu gloria y magia. Tu gloria y magia. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración. Y mi eternidad. Y mi eternidad. Todo mi interior es cautivado por tu amor. No importa lo que pase a mi alrededor. Señor, tú reina. Reina soy. Reina soy. No importa lo que pase a mi alrededor. Señor, tú reinas. Reina soy. Una vez más. No importa lo que pase a mi alrededor. No importa lo que pase a mi alrededor. Señor, tú reina. Tu reina. Tu reina soy. En el trono de mi corazón. En el trono de mi corazón. Señor, tú reinas. Tu reina soy. En el trono de mi corazón. Señor, tú reinas. Señor, tú reinas. Tu reina soy. No importa lo que pase a mi alrededor. No importa lo que pase a mi alrededor. Señor, tú reinas. Tu reina soy. Oh, no importa lo que pase. A mi alrededor, Señor, tu reina, tu reina soy, Señor, tu reina, tu reina soy, Señor, tu reina, tu reina soy. Gracias, te damos, estás sentado en tu trono gobernando sobre toda autoridad, estás sentado en tu trono, Señor, y reinas por la eternidad, reinas sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Y no vamos a dejar de adorarte, no importa lo que pase, no importa lo que pase a nuestro alrededor y estoy tratando de distraernos para que no te demos adoración. Vamos a adorarte porque reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu autoridad, que tienes el control de todas las cosas aún cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Señor, tienes el control y siempre lo tendrás porque tuyo es, Señor, tuya es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. No perderás el control, Señor, porque tú tienes la autoridad sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda potestad, Señor, no hay otro más grande, Señor, en todo el universo. Y de todo el universo tú eres el creador de todo lo que existe, Señor, tu poder va más allá de lo que podemos expresar y de lo que podemos entender, tu poder es más grande de lo que podemos imaginar, Señor. Muchas gracias por creciendo tan grande y tan poderoso, nos permite llegar a tu presencia para adorarte, Señor. Por eso te cantamos, oh, Señor, tú reinas, siempre reinarás, Señor, tú reinas, reina solo, Señor, tú reinas, reina solo. Una última vez declaramos, Señor, tú reinas, reina solo. Dele gracias al Señor porque Él sigue sentado en su trono, Él está en este lugar y Él tiene el control de todas las cosas, Él está con nosotros y siempre estará con nosotros todos los días. Amén. Gracias, Señor, gracias. Amén.